Amigos y enemigos Que se oiga la banda, música huasteca y mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza y echenme la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral, no quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera, eso que la banda, esa del progreso que tanto canté Y la de los tigres, el jefe de jefes, y que los mariachis me canten el rey Y así espero sea compadre, pero mientras, a disfrutar la vida Y échele, y échele, claro que sí compita y no te me rajes Amigos y enemigos que están invitados a mi funeral pa' que brinden por mí Quiero ver a todas aquellas mujeres que me hicieron daño y me hicieron feliz Cuando ese tendido que se oiga la banda, música huasteca y mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza y echenme la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral, no quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera, que toque la banda, esa del progreso que tanto canté Y la de los tigres, el jefe de jefes, y que los mariachis me canten el rey Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral, no quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera, que soy de la banda, esa del progreso que tanto canté Y la de los tigres, el jefe de jefes, y que los mariachis canten cascabel Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar